El secretario regional del PP de Melilla, Miguel Marín, califica de chapuza que el gobierno local haya declarado el 13 de marzo del año que viene como un día festivo, cuando el calendario escolar lo recoge como un día lectivo. Ya dijo que no iban a apoyar la implantación de nuevas titulaciones universitarias. Y también dijo la señora Rojas en el día de ayer que iban a dejar en stand-by ese proyecto consensuado con la Universidad de Hernada de remodelación del edificio de correo, destinándolo en su mayor parte a la propia Universidad de Granada. Subraya que el propio viceconsejero de Recursos Hídricos, Francisco Vizcaíno, aseguró en la comisión en la que se analizó este tema que es muy difícil que el Ministerio de Educación modifique el calendario escolar. Por otro lado, Miguel Marín critica que el gobierno local no quiera continuar con el incremento de infraestructuras en materia de universidad. Y me estoy refiriendo que este desastroso gobierno ha puesto festivo el 13 de marzo del año 2020 y el 13 de marzo del año 2020 es un día lectivo, un día en el que los niños tienen que ir a clase. Eso es un auténtico disparate. No se da un caso en toda la geografía española donde un día festivo en la ciudad, que un día festivo debe ser un día festivo para todos, ese día los niños tengan que ir a clase. Asimismo, lamenta que el Ejecutivo local quiera ahora que participe en la construcción del Polideportivo del Campus, el Consejo Superior de Deportes, porque cree que va a retrasar su puesta en marcha al no contar esta entidad con presupuestos nuevos. ¡Gracias!